Dejó de jugar a su deporte favorito, perdió la tenencia de sus hijas y se quedó sin trabajo. Escuché que tuviste un accidente. Dejaste el baloncesto después de eso, ¿cierto? Te voy a demandar y así recuperaré a mis hijas. Tienes que encontrar la manera de convencerlos. Y ahora tienes solo un mes para dar vuelta al partido y convertirse nuevamente en leyenda. El Sobreviviente. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. ¡Gracias!